Señor doctor Oscar Iván Zuluaga, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, muy buenos días. Me complace mucho saludarlo y saludar a todos sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia en Colombia y en el mundo. Sea del caso repetir que las desventuras de Colombia, que han avanzado hasta dónde, por Dios, hasta dónde, Dios mío. Bueno, empezaron el día que a usted se le robaron las elecciones, doctor Zuluaga. Usted ha debido ser el presidente de la República y la suerte de Colombia hubiera sido otra, otra completamente distinta. Pero bueno, pasó lo que pasó, nos dejamos robar las elecciones y los resultados ahí están a la vista. Doctor Oscar Iván Zuluaga, usted ha hecho unas manifestaciones como siempre inteligentes, penetrantes y llenas de sentido patriótico diciendo que hay que hacer una concertación para una nueva reforma o una reforma tributaria distinta. Nosotros tenemos serias dudas, porque la reforma tributaria se volvió palabra y expresión maldita, no importa cuál sea el contenido que se le dé. ¿Cree usted que será posible llegar a una reforma tributaria que le haga olvidar a los que tienen un garrote en la mano y a los que están impidiendo la movilidad y a los que están haciendo la revolución? ¿De que esta es una reforma distinta, cuando ni la reforma original ni esta nueva, cualquiera que sea la que salga, va a ser estudiada por los destinatarios que son estos revoltosos que están impidiendo la vida de la nación? Pues mire, doctor Londoño, hace usted una descripción del momento tan difícil que vive el país, una situación muy grave. Ustedes hacían ahora un resumen, tal vez Sergio, sobre cómo amaneció el país hoy después de seis días de bloqueos, de caos, de acciones vandálicas que todos los días registramos con profundo pesar y que le plantean un desafío muy grande al Estado colombiano, porque no es posible que una marcha que supuestamente es pacífica para un día se haya extendido seis días en actos de vandalismo por todo Colombia. Me parece que los colombianos estamos demandando un ejercicio de autoridad que requiere el país. Hay que proteger los derechos de las personas para trabajar, para movilizarse y no podemos permitir que al país lo encierren, lo pongan contra la pared y tengamos que padecer lo que estamos viendo en estos seis días. Eso lamentablemente afecta el entorno social, político, pero tenemos que reflexionar sobre algo que usted decía en su pregunta para entrar en ella de manera directa. No hay duda que después de 14 meses de pandemia, que se constituye en la crisis más profunda de la humanidad en los últimos 100 años, hoy la situación de las finanzas públicas del gobierno y del país son extremadamente débiles. Hemos tenido que, por cuenta de la deuda pública, asumir durante ya año y medio unos gastos para poder apoyar a los sectores más afectados y más pobres con esta pandemia. Pero no hay como más seguir, no hay ninguna otra alternativa distinta de que pensar en cómo generarle ingresos al país. Aún en medio de la dificultad es una obligación de quienes defendemos el país, de quienes defendemos la economía. De lo contrario, no vamos a tener la capacidad de atender lo que nos demanda esta crisis de la pandemia. Por eso creo que en un ejercicio de responsabilidad nos tenemos que sentar a buscar cuál debe ser esa reforma que genere esos ingresos mínimos para poder atender unas obligaciones. Y el punto de partida creo es la propuesta que ha hecho el Consejo Gremial. Me parece que los sectores productivos han puesto sobre la mesa unas ideas que son viables, que permitirían de manera rápida generar unos recursos sin afectar ni estrangular a la clase media, sin afectar los sectores populares. Y me parece que ese es un punto para empezar a generarle al país la posibilidad de nuevos ingresos. En segundo lugar, me parece que hay que hacer un ejercicio muy profundo de austeridad fiscal. Hoy tenemos un Estado que desde el gobierno Santos quedó sobredimensionado. ¿Cuántas veces hemos hablado, por ejemplo, de las agencias que se crearon y que hayan sustituido los ministerios? Ahí hay una nómina burocrática que es necesario, que es necesario desmontar. No se le puede pedir a los ciudadanos esfuerzos en materia de recaudos adicionales cuando no se da ejemplo en austeridad. Y en ese campo hay un camino por recorrer muy, muy grande. ¿Cuántos años llevamos planteando la reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios? Como un acto para recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos. Porque creo que los ciudadanos están demandando que el Estado haga cosas. Que el Estado realmente reconozca que no es posible ese exceso de gasto burocrático y por otro lado buscar recursos de manera directa a través de nuevos recaudos. Y me parece que el tema de la evasión siempre es un punto donde hay espacio para poder avanzar de manera drástica. Uno no le puede decir a las personas que paguen más impuestos cuando hay otros que lo evaden. Esa es una obligación, una responsabilidad de un gobierno y de una autoridad tributaria. Y me parece que sobre esa base se puede estructurar un proyecto viable, un proyecto que le dé tranquilidad y señales claras a los mercados, a las propias calificadoras y que permitiría ayudar a estabilizar la economía, a estabilizar el nivel de deuda que ha llegado a su tope. Hoy el nivel de deuda del país es cercano a los 65 puntos de PIB y es insostenible. Entonces me parece que sobre esa base es necesario actuar con los diferentes sectores políticos hoy en el Congreso que tengan coincidencias y han estado ayudando en la construcción de muchas de las leyes que se han aprobado en estos últimos tres años y podamos tener una reforma que le dé ingresos al Estado. Es absolutamente necesario, es una necesidad y hay que tener responsabilidad con el país. Países están deudados, esas deudas hay que pagarlas y hay que buscar el camino para que la economía mantenga niveles de estabilidad y obviamente sin afectar ni estrangular sectores que hoy no tienen capacidad de pago y que se sienten muy afectados por la crisis que hemos tenido en estos últimos 14 meses. Estamos en la peor crisis de todos los tiempos y tuvimos hace muy poco tiempo la más grande bonanza que ha conocido el fisco colombiano con la bonanza petrolera. Fueron muchos miles de millones de dólares que se perdieron entre mermelada repartida por todas partes imprevisión, ineptitud, incapacidad para manejar la nación. Esa es la verdad. Si algo de eso, siquiera la mitad o toda, porque era de esperar que así fuera, si hubiera convertido en inversión y en una reserva de la nación no estábamos hablando de este tema. Pero bueno, las cosas no fueron así. Son como son, hay que enfrentarlas. Pero, doctor Oscar Iván, lo que usted dice es juicioso, es serio, es acertado. La pregunta que nos hacemos, la dolorosa pregunta que nos hacemos es si a estas alturas existe el ambiente y la manera de imponer esas ideas fundamentales, esa tranquilidad, si se puede llamar a los jefes de los partidos políticos entendiendo que representan alguna cosa. Cuando el país está en lo que está, cuando los anaqueles están ya vacíos, cuando hay alarma por la escasez de gasolina, cuando la gente hoy tiene que empezar a tirar la leche a los caños porque no hay cómo trasladarla a la ciudad, si en ese medio caben y son posibles puntos de vista y operaciones tan juiciosos, tan inteligentes, tan puestos en razón como los que usted hace. Por supuesto, la propuesta del Consejo Gremial es un punto de partida más que válido. La austeridad fiscal es absolutamente esencial, inclusive para dar ejemplo. No solamente por lo que representa como economía real, sino porque hay que dar el ejemplo y la lucha contra la evasión tiene que ser una lucha sin cuartel. Pero hay que hacerse oír en medio de semejante bullicio. Yo sigo con mi escrito. Esto no es un bochinche, esto es una revolución. Doctor Oscar Iván, ¿usted cree que están dadas las condiciones para que estas ideas suyas, tan patrióticas, tan puestas en razón, tan inteligentes como todo lo que usted propone, sean escuchadas por los promotores de esta revolución contra las instituciones? Doctor Londoño, yo creo que en lo que usted menciona hay que diferenciar dos cosas. Primero, hay que recuperar el orden. Eso no puede estar sujeto ni a una pandemia ni a absolutamente ninguna circunstancia. Eso es un deber, porque esa es la principal exigencia. El deber de un Estado es proteger la vida y la integridad de cada ciudadano. Y no es posible que el país tenga que presenciar lo que estamos viendo de los vándalos. Los vándalos hoy son una estructura criminal que obedece a sus intereses de lo que usted llama una revolución. Lo que está ocurriendo hoy en Colombia es exactamente lo que hicieron en Chile en el 2019, en octubre-noviembre. Bajo ese principio que ustedes lo mencionaban de la revolución molecular disipada, que es una tendencia clara del socialismo siglo XXI y que busca generar el caos, bloquear, desestimular, generar una desconfianza en la población y poner contra las cuerdas el Estado. Y por eso, en una carta pública que yo le envié al presidente de la República el día de domingo, hablaba de la necesidad de acompañar a las fuerzas militares y de policías para enfrentar esta nueva modalidad de criminalidad que son los vándalos, que se aprovechan de la protesta pacífica para poder generar lo que hoy existe, el caos, el desabastecimiento ya en los supermercados. Prácticamente estamos paralizados, no el valle. Hoy Bogotá está paralizada. Ver la destrucción de los peajes en todo el país. Y ese sentimiento de impotencia no se puede aceptar ni tolerar. Entonces, el orden es un requisito fundamental de un Estado democrático y no puede estar condicionado en ninguna circunstancia. En el tema económico, es que el exministro Carrasquilla tal vez en una declaración hace unas pocas semanas decía que es que la caja de la nación no resiste mucho más allá. O sea, que hay un problema físico de recursos, de falta de dinero. Y hay que seguir atendiendo unos sectores muy afectados por el tema de la pandemia. Entonces, es una responsabilidad de quienes están en el Congreso y de los partidos de poder actuar para darle al Estado unos recursos mínimos. Y eso no puede depender de ninguna circunstancia. El deber es la obligación. Y por eso se requiere que se ejerza un liderazgo. Yo ayer lo propuse también en esa carta que le mencioné. De un gran acuerdo político nacional con todos estos sectores políticos y privados. Tenemos que defender nuestra democracia. Y tenemos que garantizar unos elementos y unos ingresos mínimos para poder ayudar y salir adelante. Entonces, es un desafío muy grande que hoy enfrenta el país. Y por eso todos tenemos que estar dispuestos a contribuir y ayudar. Porque lo que está en juego es nuestra democracia. De quienes quieren acabarla. De quienes quieren sembrar el caos y la anarquía. De quienes quieren imponernos un modelo que ha sido el mayor fracaso en un país como Venezuela. Y eso es lo que tenemos que resistir. Y en los caminos de la democracia no hay otro que discutir estas ideas, presentarlas. Y hay que aprobarlas y llevarlas al Congreso de la República. De tal suerte que tenemos ese deber y esa responsabilidad. Y tenemos que luchar todos los días en esa dirección. Y aún en medio de esta adversidad, de este caos que se vive por cuenta de este bloqueo que se nos quiere imponer. Tenemos la obligación de sacar adelante ese proyecto. Por convicción y por responsabilidad en el país. No puede estar condicionado si hay esa protesta o no. Nos decían al principio que la protesta era por la reforma tributaria. El gobierno la retiró. Entonces ahora quieren que se retire la reforma a la salud. Y quién sabe qué más. Un Estado no se puede dejar imponer de quienes actúan al margen de la ley su agenda. Un Estado tiene que defender en lo que cree. Y aquí necesitamos recursos para poder garantizar una estabilidad económica. Y para poderle garantizar unos apoyos a los sectores pobres y que más han sufrido por la pandemia. Y no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Durante muchos meses logramos deuda. Pero hemos llegado a un punto en que no podemos seguir endeudándonos más. Para atender un desafío tan grande como el que nos plantea la pandemia. Y las consecuencias económicas y sociales que hoy estamos viviendo. Sería imposible mayor acuerdo que el que tenemos. Usted fija las pautas. Nosotros somos sus seguidores. Usted lo sabe. Con cuánto entusiasmo y con cuánta lealtad. Pero entendemos lo que usted dice. Hay lo primero que hacer. Una vastísima operación política. Que conduzca a la unidad, a la tranquilidad y a la seguridad necesaria para poder trabajar dentro de ese marco. En el sentido que usted demanda para darle a la nación, al gobierno, los recursos que necesita para que podamos salir de este caos. Esa vasta operación política tiene que ser conducida por un gran político. Ese no se ve en el gobierno. Ni el presidente Duque se ve ni en capacidad ni en intención de buscar un acuerdo de esa naturaleza. ¿Qué hay que hacerlo? Es la condición sine qua non. La seguridad es el valor básico, esencial, estructural de cualquier sociedad organizada. La inseguridad establecida es simplemente el caos, el desorden, la ruina. Esa vasta operación política, ¿quién la va a conducir? Hay muchos que están diciendo que el único capaz de hacerlo sería Óscar Iván Zuluaga. Ahora, eso se lo digo, se lo transmito, porque son las voces que nos llegan de muchos ciudadanos. Quienquiera que sea, por ahí hay que empezar. Usted tiene toda la razón. No hay ninguna razón, ni ninguna justificación para este caos que estamos viviendo. Nos tenemos que unir todos los colombianos de bien, que somos la inmensa mayoría de los colombianos, para defender lo nuestro y para poder pensar con seriedad y con altura en los temas que usted está proponiendo. De manera, doctor Óscar Iván, que eso es acuerdo pleno entre nosotros, una vasta operación política de por medio que implique fundamentalmente la recuperación de la seguridad y de la tranquilidad y del orden público. Una vasta operación política que necesita un autor, que necesita un jefe, que necesita un director. ¿No le parece? Pues claro, y ese es el desafío y por eso yo he roto este silencio que usted lo conoce muy bien, muy de cerca y las razones por las cuales yo he estado ausente en estos últimos tres años de la vida pública, que aunque he estado ausente en la vida pública, estaba haciendo otras cosas y quisiera recordarlas. En estos últimos años yo que me he dedicado, primero, a generar empleos del sector privado. Segundo, he trabajado mucho en los temas sociales, doctor Londoño, implementando programas que ayudan a superar pobreza en muchas familias de diferentes ciudades y lugares del país. Y he tenido la oportunidad de reencontrarme con mi familia y de sentarme a pensar en muchas necesidades y nuevas ideas que se necesitan para el país, pero ante la coyuntura que estamos viviendo, una situación tan extremadamente grave, con los compromisos y responsabilidades que yo he asumido en el pasado. Usted lo recordaba, yo fui candidato presidencial y logré siete millones de votos, y el país hoy conoce lo que ocurrió con mi elección. Yo le serví al país como ministro de Hacienda en una época muy difícil. Hasta ese momento era la peor crisis de la economía global. Y eso me llevó a la reflexión de que yo no me podía quedar quieto, callado. Y por eso le envié esa comunicación al presidente de la República, esa carta pública el día domingo con ese propósito. En los momentos más difíciles es cuando se requiere la mayor grandeza y la mayor responsabilidad. Necesitamos un acuerdo político nacional con sectores afines. Porque obviamente que hay que defender es la democracia. Hay que defender nuestras instituciones, las fuerzas militares y de policía. Y tenemos que actuar sobre esa base. Y por eso no hay otro camino. Usted lo conoce. Usted que conoce como pocos la historia de nuestro país y del mundo. Sabe que en los momentos de mayores crisis es cuando han surgido los grandes acuerdos para poderle dar la tranquilidad, la confianza a los ciudadanos y encontrar el camino. Hoy estamos en ese momento. Y por eso yo he tomado esta decisión y tengo toda la disposición de contribuir en ese proceso. Y mi invitación al gobierno y a todos los otros sectores sociales y políticos es que nos unamos en esa dirección. Hay que derrotar a los violentos. Hay que derrotar a las estructuras criminales. Hay que derrotar al narcotráfico, que es el que está financiando seguramente a todos estos grupos de vándalos que están diseminados hoy por todo el país. Y eso solo se puede lograr en un proyecto de unidad nacional, que esté por encima de cualquier condición partidista, porque la magnitud de la crisis es de ese tamaño. Entonces mi disposición, doctor Londoño, y usted desde su espacio radial, que ya lleva tantos años en defensa de estas ideas y de la libertad, pues puede jugar un papel también fundamental en la defensa y convocatoria de todos estos sectores sociales, políticos, productivos, para que avancemos en esa dirección. Tenga la seguridad de que el país toma nota, doctor Oscar Iván Zuluaga, de sus ideas y de su disponibilidad para servirle a la patria en estos momentos críticos de su transcurso histórico. Nunca vivió Colombia una situación más difícil que la que está atravesando ahora. Y si usted le suma a eso el COVID y le suma el narcotráfico, el panorama no puede ser más desolador. Y para esos momentos críticos, las personas que son capaces de servir son muy pocas y usted encabeza esa lista. Doctor Oscar Iván Zuluaga, me parece que seguiremos conversando muy a menudo sobre estos temas esenciales que no dan espera, no dan espera, ni permiten tregua. Esto tiene que ser ya y ahora, o nunca. Doctor Oscar Iván Zuluaga, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, gracias por su invitación y pues nada, adelante, porque tenemos que defender esta democracia que nos ha costado mucho construirla. Tenemos que defender a los ciudadanos que quieren ir a su trabajo, que demandan empleo, respuestas, y tenemos que derrotar a los violentos, a los vándalos, a los criminales que quieren sitiar a nuestro país y a nuestra sociedad. Eso no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. Muchas gracias, doctor Londoño, y un saludo muy especial para toda su audiencia. Gracias.